Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Televisión Grupo Cero. Estamos leyendo en este programa 283, acercándonos al programa 300. Este libro, Cuaderno de Notas, un libro inédito que estamos corrigiendo para mandar a imprenta, y que sea impreso. Entonces se pueden leer en vídeos anteriores los escritos o las páginas que ya hemos leído anteriormente y ahora vamos a seguir la lectura del libro a partir de la página 14. Pero antes me van a permitir compartir con los amigos. Ustedes también pueden compartir con sus amigos porque si somos más, podemos ser mejores. Ustedes también pueden compartir con sus amigos. Ustedes también pueden compartir con sus amigos. Ustedes también pueden compartir con sus amigos. Vamos a comenzar la lectura en breves instantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 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 Bueno, vamos a comenzar entonces la lectura en el programa de hoy. Si obtengo poco dinero con mi trabajo, si la suerte me es esquiva, tendré que escuchar mejor a la gente. No tener límites para esto o aquello, siempre, en todos los casos, es perjudicial para la salud. Me dieron mucho tiempo y yo bien que lo utilicé. Pensé en la esclavitud del hombre actual y no pude hacer nada para recuperar su libertad, porque no se da cuenta de que la ha perdido, que los amos le han expropiado la libertad. Carlos Binsac, nuestro amigo barítono, envió un corazón. Buenas noches amigos, bienvenidos. Estamos leyendo un libro inédito de Miguel Óscar Menaza que se llama Cuaderno de Notas y que lo estamos corrigiendo para enviarlo a imprenta, para que sea publicado. Y verán la sabiduría que hay contenida en este libro. Se disiente por el pan cuando no hay pan. Cuando hay pan no se disiente por el pan. Me tengo que tomar más psicoanalíticamente. Hasta el nacimiento del hijo todo iba perfecto. Ahora ella padece de mamitis crónica y claro, estorba el crecimiento del niño. Cualquier droga o medicamento que no te haga el efecto prometido termina por envenenarte. Claro está, buscando el efecto prometido. Los 40 años no marcan el final de la juventud, sino su comienzo. A los 40 años uno se da cuenta de que ha vivido y es feliz por eso, entre otras cosas. A los 40 años la vida es parte de los proyectos. La que guía es la poesía. Después de los 40 años no pasan los años. Los años se transformarán en páginas escritas y nadie está mirando cómo vive, cómo piensa, cómo camina. Así nadie le deberá nada y usted no deberá nada a nadie. Cumplir 40 años es poder decirle al mundo que sí sin que nadie se interponga. ¡Qué bonito! Teresa Poi dice, seguimos. Al poeta se le juzga con el peso de los siglos. El psicoanalista debe saber que está realizando una tarea que se nota en el cuerpo, en el cuerpo y la vida del psicoanalizado. El psicoanalista sabe que su trabajo es público. El paciente puede empeorar y eso se nota. El paciente puede mejorar y eso se nota en el cuerpo y la vida del psicoanalizado. Si la relación toma el camino del odio, es mejor apartarse y esperar unos días. Si no se puede esperar, el paciente se queda sin análisis y el psicoanalista sin ese cliente. No ganarán ninguno de los dos. Otra vez le vamos a poner cero a... 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 Un momento. Hay razonamientos muy inteligentes y después hay razonamientos muy poco inteligentes, pero de una efectividad increíble. Con su trabajo modifica la realidad. Pasé la mitad de mi vida buscando que alguien me amara o al menos alguien que sin amarme se dejara amar por mí. Algo conseguía, pero siempre era poco. A veces era tan poco que parecía que nada había conseguido. Con las mujeres me pasaba algo parecido. Nunca pude llegar al final. Qué raro, ¿no? Cuando estaba con esas mujeres, ¿llevaba su cuerpo o solo llevaba su polla, que nunca fue generosa con usted? Antes no tenía en cuenta nada. Me divertía a tope. Ahora tengo en cuenta todo. Sufro por todo. Por todos. Marcus Siebenbrunner lo está viendo. Podemos es un fenómeno imparable. Así que es hora de ponerse a pensar que la política es el arte de lo posible. Sé que vivo como puedo. En un mundo muy cruel donde los poderosos han instalado con la fuerza bruta de sus armas una moral donde nadie o casi nadie está en condiciones de evaluar la inteligencia, la belleza, el amor. Bruja escapada de la muerte. Como suena el águila metida en el delirio de querer con sus gritos perforar la montaña, así sonaban los silbidos del tiempo contra mi pobre cuerpo abandonado. ¡Qué bonito! Siempre fui encumbrado y desencumbrado de un día para otro, de una hora para otra, de instante a instante. Aprender a subir era muy importante, pero aprender a caer, más importante aún. Me hice experto en ambas cosas. Se subía con gente a tu alrededor, cuidándote, vigilándote. Cuando se caía, se caía siempre solo, sin paracaídas, y a nadie le importaba el resultado de la operación. Todo el mundo espera al que está subiendo. Todo el mundo quisiera alguna historia con el elegido. Al que cae no le espera nadie. Todo el mundo cae, ya lo sabíamos. Nadie lo ayuda con sus heridas. Si quiere volver a subir, tiene que aprender a lamerse sus propias heridas, porque nadie, hoy día, da nada por un herido perdedor. Mientras me curaba y fortalecía para volver a subir, me dedicaba con mucha pasión al amor con las mujeres y al juego. Tengo que poder cumplir con todo lo establecido. También lo que está establecido a mi favor, para mi bien. Querida Oiga, lo he decidido. Voy a seguir adelante con casi todo. Por momentos pienso que estoy haciendo lo mejor. Tengo que producir en mi energía para poder realizar ese trabajo. ¿Hasta dónde tengo que llevar esta nueva idea? ¿Hasta dónde? Y no es la muerte ni nada parecido. Es el comienzo de una nueva vida. Trabajar hasta los ochenta años y luego... ¿Hasta la hora? Ochenta. ¡Ochenta! Trabajar hasta los ochenta años y luego escribir libremente hasta los cien. El problema del tiempo no tiene solución. Y los adictos quieren controlar el tiempo con la droga. Y claro, no se puede eso. Al darse cuenta de que no pueden, aumentan la dosis. Llegó Carlos Latorre. La realidad debe ser materia prima. El producto no debe parecerse a la realidad. La única manera que se me aparece como posibilidad de controlar cualquier droga es, de vez en cuando, no tenerla cerca. El resto, pamplinas. Reflexiones de drogadictos. Tengo que decidirme a vivir con energía aunque me muera mañana. Claro. Tengo que decidirme a vivir con energía aunque me muera mañana. Claro. Sin energía no llego ni a mañana. Carlos Latorre dice, buenas noches Virginia, por fin conseguí conectar con vosotros. Muy buenas noches desde Barcelona. No. 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 Voy a cambiar este momento. No. 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 ¿Qué es eso? Si, si me gusta. ¿Qué es eso? Sí, mejor. Ahora sí, si me gusta. Ah. Cruzaste de tierra, no me he ido, dale. Cruzaste de tierra. ¿Cómo? De una pierna encima de la otra. ¡Waaaah! 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 ¡Campeona! Vamos a hacer un cambio de plato. Mostra, mostra algo. 78 años que hace. A ver, lo muestro. Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Olga? Vaya, vaya. Una barbaridad. Hola. ¿Qué barbaridad? Bueno, no puedo hacer eso. La verdad que está súper flexible. Está limpacible. Y bajo la tilma la foronga. No, no la vas a bajar, quiere decir. A ver. ¿Bajo la tilma qué? Ya me estás dejando sin comer. Ya me di cuenta. ¿Ah? Hacés comida que no puedo ni ver de lejos. Pero vos sos raro para comer dulce. Por eso, Irmón. Claro, y vos te das cuenta, no te diste cuenta nunca. Sí, yo me doy cuenta, pero alguna vez tengo la esperanza que quieras probar algo. La esperanza es lo último que se pierde. Bien, entonces. Cualquiera de nosotros podría haber llegado muy lejos. ¿Podría? Haber llegado muy lejos. ¿Qué pasó? Bueno, por aquí dicen, bravo Olga, dice Teresa Poi. Posiciones muy cómodas de la pareja, dice Carlos Latorre. ¿Cómo? Posiciones muy cómodas de la pareja. La camita. Y Carlos Latorre dice, gracias al profesor Menaza por llenar de tanto arte y cultura nuestras vitrinas. Pues, ya me llegó su cuadro. Bueno. Cualquiera de nosotros podría haber llegado muy lejos. Pero llegamos hasta aquí. Debe ser buen lugar para nosotros. Si no, tampoco hubiéramos llegado hasta aquí. Todos los papeles son importantes. Todos. Aún los más pequeños, tienen que ser pensados, rodados e interpretados como los papeles protagónicos. Se prepara de una manera, se rueda de otra y se monta de otra muy distinta. Intentaron hacerlo por teléfono. Gozaron. Tuvo cada uno su orgasmo. Él tuvo una gran erección y no eyaculó, pero quedó encantado. Lo que a él le hubiera gustado que pasara, no pasó, pero hablando por teléfono, algo pasó. Bueno, pobre hombre. Ya lo dije. No hay que dejar de hacer nada que nos guste, que nos dé placer. Pero todo, hasta la respiración, debe regularse. Muy bueno esto, eh. Dice negra, yo estoy regulando la respiración. La verdad ya no le interesa a casi nadie, a menos que la verdad haya sido construida para esa ocasión. Cuando te jubilan a los 60, 65 años, es para que puedas morir tranquilo antes de los 80 años. Pero para vivir con salud más de los 80 años, se necesita algo más que deseo. Fue un contexto fuera del tiempo. ¿Cómo? Fue un contexto fuera del tiempo. Algo del torbellino, del huracán del sexo. Viento de la locura que a nadie pertenece y que nunca nadie se animó a nombrar. Ese rumor imperceptible que se acerca, sabiendo que su presa espera curiosa la llegada de la bestia devoradora para proponer su cuerpo como festín. ¿Para qué? Para proponer su cuerpo como festín. El cuerpo es necesario para comer, para cagar, para dormir un poco y después, si usted quiere llevar las cosas al límite, tocar algún límite, el cuerpo es necesario para morir. A veces puedo y a veces no puedo. Como me pasa con las mujeres, a veces puedo y a veces no puedo. Y esto es una enseñanza. A veces se puede y a veces no se puede. Espiribuceo, me lo imagino totalmente diferente a mi cine y al cine en general. Un grupo de mujeres y hombres con cualidades e inteligencia, podríamos decir, superiores. Podían aparecer y desaparecer. Tenían una fuerza impresionante y lo más exquisito es que sabían al instante lo que le pasaba y pensaba el interlocutor, fuera quien fuera. Como si tuvieran un dominio de su propia mente. Qué linda película esa. Pero también de la mente de los otros. Algún relato se hace necesario. Como se fueron conociendo. A ver, Carlos Latorre dice, estás guapísima, Virginia. Esa diadema con el pelo recogido te queda espectacular. Lo cierto es que estaba viendo la conferencia de Clemence en francés. Pero he preferido cambiar a vosotros después del programa de antes. Ojalá no te enteres, Clemence, que te he abandonado. Je, je, je. Es un alumno muy aplicado. A ver. Luchamos contra los racionalistas porque niegan nuestra existencia. Buah, este es muy bueno, ¿eh? Esto es para poner en los autobuses. La ser. Una foto de la que no se me hormigue. A los seres humanos, a cierta edad, por ejemplo, los 75 años, no hay que molestarlos. Hay que dejarles hacer la última parte de su camino con cierta paz, cierta tranquilidad. Es una niña caprichosa que como lo único que le importa es el dinero, es lo único que no consigue. Que no consigue. ¡Ay, qué ruido! Es en la soledad de la noche que a veces se rompe la armonía. Esto fue escrito en septiembre de 2011. Un camino que se tiene muy claro, muy señalizado, es difícil de recorrer. Por el tedio, por el cansancio, por el desinterés. La energía surge del hallazgo, por el interés de estar generando, con la ayuda de otros, un nuevo camino. Para llegar a muy viejo se necesita algo de dinero, mucho amor, seguir trabajando y un viejo necesita ser deseado para no morirse. El resto está chupado. Repito los ingredientes de la receta. Algo de dinero, mucho amor, seguir trabajando y ser deseado. ¿Qué resto? El resto está chupado. Comido, quiere decir. El resto es comida. El resto es comida, ¿no? Si no, no podés. Dice Carlos Latorre, es verdad, soy un alumno casi aplicado, aunque a veces, como a los niños, hay que darle una buena cachetada de vez en cuando. Patadas en el culo, te vamos a dar a vos, le iré ando tarde. No sé qué carajo estás haciendo, en lugar de estar en punto para escuchar a la maravillosa, excelente, nunca visto, Virginia Valdomino. Teresa Poi dice, muy bueno. Aprender a mentir sin que se note es primordial para el cine, para la pareja, para los hijos, en fin, para los amigos. No decir la verdad no es todavía mentira. Mentir es presentarse con una identidad falsa, es hacerle creer al otro que uno es lo que no es. Decirle a una mujer, te amo, y después resulta que no te amo, no es mentir. Mentirle a los hijos para presionarlos, eso es mentir. Fingir el orgasmo, no es mentir. Fingir el amor, eso es mentir. Fingir que respeto lo que no respeto, eso es mentir. Decir que he leído un libro que no he leído, decir que he leído un libro que no he leído, es mentir. Poner los precios de las mercancías según la cara del cliente, eso es mentir. Decirle a un amigo, dame o préstame dinero para pasear con toda mi familia al fin de semana. Y luego envío a mi mujer y mis hijos a la casa de la abuela y yo me voy a jugar al casino grande de Madrid. Eso es mentir. Eso es mentir, ¿no? Poder sustituir rápidamente y con muy poco dolor es el único criterio de salud mental. ¿Cuál es sustituir? Poder sustituir muy rápidamente y con poco dolor. Con muy poco dolor. No existen preámbulos, saben que se desean. Todo ocurre a una velocidad sorprendente. Los tres juntos, el tiempo, algo se detiene. Todo parece una eternidad, pero solo ha transcurrido media hora. Carlos Latorre dice He tomado nota de los cuatro consejos. Es verdad, doctor Menasa, no sé qué hice esta tarde, pero me perdí el primer programa vuestro y más estando la gran Virginia Baldomino recitando sus versos. Seguid jodiendo con Virginia que la vamos a disfrutar de nana. La pobreza de espíritu anula el pensamiento y deforma los conocimientos. Y el sujeto vive encadenado a su imaginario que funciona de forma inconsciente y que casi nunca coincide con la realidad material ni con las otras personas. En cambio, la grandeza de espíritu produce el pensamiento, acepta los conocimientos establecidos por las teorías y el sujeto vive encadenado a su saber inconsciente que ya no es el sujeto, sino el mundo. La vida se enciende y se enciende y se enciende y se apaga todos los días para todos. La vida se enciende y 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 se apaga todos los días para todos. Qué bueno este tal. Hoy es el cumpleaños de Mariví. Sí. Mariví, feliz cumpleaños. Felicidades, Mariví. ¿Estás seguro? Sí. Puso un poema. ¿80 años? No, 64. No, 64. Ah, qué barato. La verdad no se ama, se produce. Muy bien. Escribir hasta romperse las manos escribiendo. El tiempo suficiente para que el mecanismo de la máquina se vuelque a nuestro favor. Yo, a veces, estaba con una y otras veces con la otra y hubo días que no estaba con ninguna de las dos. Una tarde de verano, me llama por teléfono Virtuz y me dice que las dos se quieren reunir conmigo por algunas cuestiones. Yo me la pasaba muy bien con cada una de ellas, pero con las dos juntas tuve algo de angustia y me dije, no podré. Yo tengo que seguir trabajando y ganar un poco más de dinero si quiero seguir viviendo como viví hasta el día de hoy. También puedo bajar mi calidad de vida y así no tendría que trabajar tanto. Pero el problema, el problema verdadero, es que nadie puede saber hasta ahora qué es más saludable. Si tener un trabajo, alguna obligación o que para no trabajar bajen su nivel de vida, sin darse cuenta de que viven peor que antes porque junto con el nivel ha bajado el amor, el deseo, las ganas de trabajar. El asunto de presentar a los Goya la invitación del presidente, algo me hace. No sé muy bien qué, pero algo me hace. Un grupo es una estructura muy compleja que nos permite, con facilidad, saber cuándo estamos en presencia de un grupo o bien nos muestra que esos sujetos aparentemente unidos no llegan a conformar lo que se dice un grupo. Un grupo, a pesar de su complejidad, es una estructura tal que permite que cada integrante pueda reemplazar en la tarea a cualquier integrante. Además, cuando un grupo consigue funcionar de esa manera, las tareas se realizan con mucha facilidad, con poco esfuerzo y en un tiempo mucho menor que el tiempo acordado para esa tarea. Es decir, que los grupos de producción, como yo los denomino, además de que los integrantes realicen de buena manera las tareas planificadas... ¡Ey! ¡Mi zapato! ¿Qué pasó? El perro se llevó mi zapato. ¿Qué pasó? ¡Tú, pa! ¡Van aquí! ¿Qué pasó? ¡Lo pinchaste! ¡Qué provocador, eh! ¡Ven, tú, pa! ¡Ey! ¡Que lo pisaste! ¡Se llevó mi zapato! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que se llevó mi zapato! ¿Qué pareces con los zapatos? Sí. ¿Y lo agarró con la boca? Sí, sí, y agarró y se lo llevó. Amelia Díaz saluda. Buenas noches. Y Carlos Latorre dice No me perdería por nada de este mundo el reencuentro de este sábado. Reunidos los tres más grandes genios dados por el mundo. Su poesía, maestro, la guitarra de Antonio Amaya y el baile flamenco pasional y único de Virginia. ¿Y este sábado hoy, no? Este sábado a las seis. Le tengo que mandar un mensaje a Antonio. ¿Sí? Sí. ¿De qué? Con la dirección y la hora. Bueno. La bola de Chile le ponía a las cuatro y media. ¿A las cuatro y media? Sí, pero mucho entreno. Si es a las seis el espectáculo. Pero no quiere ensasar primero. ¿Y tú vas a estar a las cuatro y media? Es muy temprano, ¿no? Él me ha dicho a las cinco, cinco y cuarto. Bueno, cinco y cuarto, vale. ¿Cinco y cuarto? Sí. Vale. Vale. Además, cuando un grupo consigue funcionar de esa manera, las tareas se realizan... Cruz o Cruz González. ¿Dónde estás? ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, Cruz. ¿Dónde estás? No, estamos emitiendo. Estamos viendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Está en el ordenador de la... ¿Está en el ordenador de la... ¿Está en el ordenador? ¿Qué? En el ordenador. Ah, bueno. ¿Está en el ordenador de la... ¿Está en el ordenador de la... Vale, ok. Besón. Es que no he compartido la libro con él. ¿Está escribiendo la novela de cuatro mil páginas o qué? Debe, 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 sí. Bueno, Virginia. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Virginia? Sí. ¿Virginia? No, 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 no... Seguimos, seguimos. ¿Qué? Seguimos, ¿no? Bueno, dale. Ok. Dejame. Poquito más. Bien. Entonces, es decir, que los grupos de producción, como yo los denomino, además de que los integrantes realicen de buena manera las tareas planificadas, disponen de tiempo para la creación artística y el amor. Y debemos saber que realizar la tarea sin agotarnos en eso, y además practicar alguna actividad artística y estar dispuestos al amor, ya podemos asegurar que esos sujetos padecen menos enfermedades y viven más años. Claro está que no todos los sujetos soportan con alegría la disciplina agrupada. Estos sujetos padecen muchas enfermedades y mueren precozmente. Y si no se extiende la práctica grupal a las instituciones del Estado, a los hospitales, a los colegios, a las universidades, es porque no existe ningún gobierno de ningún Estado que tolere con alegría que los ciudadanos casi no enfermen, que vivan contentos y prolonguen su vida entre 15 y 30 años, porque ningún Estado o gobierno quiere gastar dinero en eso de que los ciudadanos sean felices y que encima vivan más años contentos con un deseo inquebrantable de seguir viviendo y agradecidos. La estructura grupal no solo permite la creación artística, el amor y la amistad, la generosidad, el compañerismo, y lo que voy a decir es la maravilla grupal. No te obliga a lo que te permite. Y eso se llama libertad. No te obliga a lo que te permite. Carlos Latorre dice muchas felicidades a Mariví por su cumple. Eres la nueva cenicienta, Virginia, pero al final fuiste tú misma la que encontró tu zapato. ¿Qué? Jejeje. Amélia dice, ¡Viva! Son todas muy parecidas. Cuando quieren, todo es maravilloso. Cuando no quieren, no quieren. Son complejas, pero en algunas cosas son muy simples. Si uno atendía su vestimenta, ella lo muestra todo con claridad. Estoy triste, estoy muy contenta, hoy te deseo, hoy quiero fiesta, hoy me gustaría descansar un rato. Frases estas que ella difícilmente pronuncia porque son inconvenientes para ella, pero no para mí. Esa aparente ventaja que le llevo a mí no me sirve para nada. Cuando ella está contenta, yo no sé qué hacer. Cuando ella está triste, yo no sé qué hacer. Cuando ella me desea, lo hará todo ella. Y cuando dice, hoy quiero fiesta, está dispuesta a organizarla. Y después bailamos y bebimos y ella tomó una copa de más, se recostó sobre mi hombro y se quedó dormida. Ahora, no pienso generalizar, después de esta pequeña introducción, más necesaria para mí que para ustedes. Hablaré de cada mujer en particular y de que todos los seres humanos son semejantes pero diferentes. Es por eso que, para cada mujer, una será la flor y otro el poema. Y por último, una aclaración. El protagonista muy pocas veces soy yo y escucho a las mujeres decir que son en parte reales, pero también imaginarias y fantásticas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Queridos amigos, nos despedimos por ahora y no sabemos cuándo volveremos. Así que permaneced atentos. ¡Hasta la próxima!